¿Qué tal? Que estoy con un nuevo vídeo, estamos en Fortnite y os traigo aquí para ver el nuevo, bueno, la cinemática del cohete Vamos a subir la velocidad del dron, vamos para allá y vamos a quitarle el zoom Voy a mostrar un poquitien así todo lo que es, madre mía de verdad, lo he visto en directo, así nada prácticamente y estoy flipando todavía Con la velocidad, como es, con lo que, con la cinemática en sí, bueno, la cinemática no es, vais a verlo ahora, ¿vale? Pondré un par de veces seguramente, lo mismo lo subo ahora aparte sin comentar y bien ¿Podré poner la cinemática desde el punto de vista del cohete? No creo, no Bueno, lo probaré después, quizá veis, bueno, vamos a verlo, ¿vale? Bueno, eh, voy a bajar aquí abajo pero para explicar que el cohete que se ve, ¿vale? No es que sea un bug o algo así, sino que como estás lejos de, a ver, vale Eh, cosa mía, eh, eso, el cohete no es que sea un bug y que nos haya lanzado O que él se haya equivocado o no sé qué, tal, es que esté lejos del cohete O sea, esté lejos del punto este Y entonces, básicamente, pues, se me ha parado cargado, supuestamente, y no Y como que estaba, ¿eh? Imagínate, yo rompo este árbol, ¿vale? Y me voy en el círculo, eh, vuelvo a aparecer, aunque en realidad no sé Bueno, en fin, era una curiosidad por si acaso alguien pensaba que era un bug o algo Bueno, en fin, da igual Eh, vamos a ver el cohete Estaba mirando a ver si podía atravesar porque Eh, estuve intentando grabar, o sea, he hecho una prueba, mejor dicho Intentaba grabar, no, estuve haciendo una prueba De audio y tal Y no me dejaba entrar aquí, no sé por qué No sé si es que ahora hay piedras, por eso se propulsa el cohete Y se hace, bueno, ahora lo abréis, ¿vale? Bueno, eh, el cohete, pues, nada, es normal, creo Eh, madre mía, es que de verdad estoy flipando todavía Con lo que he estado haciendo, con lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a colocarlo Primero hay velocidad con 0,5 Porque si no, es que no lo vemos moverse, ¿sabes? Wow Ahora se mueve muy lento, pero después vais a flipar, ¿vale? Hay un, vale, aquí Ya no puedo subir más, ¿vale? Hasta ahora se mueve a una velocidad, que flipas Vamos por ahí más pasos, ¿vale? Hasta luego el cohete, hasta el infinito y más allá Madre mía, de verdad, no sabía que talaba tanto el crash Bueno, tenéis esta velocidad 0,5 Vale, vale, se miren lo chido, ¿eh? Chicos, se miren lo chido Agárrense los pantalones, por favor No sé qué es lo que dice, pero Solo te digo Que me da miedo ¿Qué dice? Voy parando el este para que podáis ver a donde apunta y todo este rollo, ¿vale? Y... Pausa, vale Eh, aquí tengo un 10 Apunta a piezas picadas, ¿vale? Eh, yo cuando vi que apuntaba a piezas picadas dije Lo hacen y le voy a sus casas y le mando, ¿vale? Pero no, no pasa nada Eh, apunta al... Dios, el tomo este, de verdad Apunta... Bueno, mejor casi bajo porque si no, no soy una mierda Apunta al edificio más alto, a la misma actual Y aquí no tiene techo como tal, ¿sabes? O sea, son... Pilares aquí mal colocados Este, básicamente Apunta justamente por esta papelera, por esta zona Pero no sé si es por casualidad Si hay algo escondido por aquí O van a poner algo por ahí debajo O por... No sé, porque... Sí, sin más, no sé Sí, talmente Pero bueno En velocidad 0,5 Mirad la velocidad que se ha movido el cohete En 0,5 O sea, imaginaos Mirad la velocidad por 1 ¿Vale? ¿Cómo se veía esta locura? Pues yo estaba... Yo y todos mis compañeros, ¿vale? Estábamos cagados Pensando que voy a destruir... Eh... Pisos picados Estábamos un poquitín caídos Eh... Vamos a ver el frío Me da igual Vamos a ver el zoom No salió ahora Ah, vale Por ahí Corre, corre, corre Ahora voy Ahora voy a dar un circuito por ahí Por todo el mapa Sí, madre Y un tío en medio Venga, anda Se ha vuelto como invisible Uy, 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 uy Se ha vuelto como invisible Vamos a ver si a mí Vamos para allá Vamos para allá Corre, corre, corre Se ha vuelto como invisible, ¿no? Ahí en algunos momentos No sé por qué No, da igual Vamos a dejarlo Es que eso es invisible Me aparece metido No sé Es que quiero ir para allá Vamos a ir Ahí va a ser un bug Porque estoy tan lejos, ¿sabes? A ver Porque estoy lejos, ¿verdad? Sí, aquí hay nada invisible Vale, por si acaso Lo mismo se hacía invisible Y es una cosa así Interesante Vale ¿A dónde salí ahora? No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde salí? No me acuerdo ¿Dónde salías? ¿Dónde salí? Sí Vale Adiós Menuda explosión, loco ¿Puedo subir más? Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Ah, no puedo subir más ¿Qué hay, tío? ¿Qué podemos ver por ahí? Se ha destruido el cohete No me acuerdo si se había destruido ya, ¿no? Sí, ¿no? Parece A ver Es que no veo una mierda Son lunes y más, ¿no? O sea, son lunes y más Ahí No sé si el espacio-tiempo Vale, que se ha roto Porque está viajando Entre el espacio y el tiempo Bueno Entre el espacio No sé si el tiempo también Pero por lo menos El espacio seguro, ¿vale? Madre mía, de verdad Mirad 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 La onda expansiva Mirad La onda expansiva Que respeto el cielo O sea, madre De la muerte hermosa Creo que ya No pasaba nada más, ¿vale? Creo Vamos a mirar un poquitín la grieta Porque esta sí que no se repara O sea, esta es la última que vi A ver No se verá, ¿no? Parece Es que no sé Ahora volveré a poner Lo que dice al principio Porque no sé qué coño es Y si alguno de vosotros lo entiende O me lo puede decir Pues les estaría bastante agradecido Sinceramente Igualmente yo lo pondré Para que si la gente Pues lo escuche Quien sabe Lo mismo que tengo a un tío Con un oído Flipante Y lo descubre Quien sabe Vale Creo que ya no pasaba nada más Vale Nada más, ¿vale? Creí Al menos yo ya me suicidé ahí Y mis compañeros no dijeron nada De que pasase nada más Pero sí De verdad Es flipante Y todo O sea Es que solo deciros Que estamos en velocidad 0,5 O sea, 0,5 No estamos aquí Por 1 Por 20 No, 0,5 Mirad la velocidad Con la que se ha pasado El cohete O sea Está flipando Ahora lo pondré En velocidad normal Que tampoco es que haya sido mucho Mirad 2 minutos Prácticamente Habrá durado 4 Porque como estamos 0,5 tal Pero vale Os voy a poner La perspectiva mía ¿Veis como lo vi? Bueno, no Para que, para que Vamos a ver lo normal Que ya está Por aquí Vale Gracias Es aquí normal Ahí Esto no lo había visto ya antes Adiós Adiós Que nos han destrozado La granja Es verdad Es verdad Dios Madre mía Porque no se me ha dado Por mirarlo otra vez Sinceramente Que nos han roto La granja Bueno, nos han roto La granja Nos han roto El cultivo Pero no nos han roto A ver Aquí parece que va a haber Un cofre O algo Porque Ni no aparece Vale Así que O aquí hay un cofrecillo O algún O el chisme Este que ha soltado No sé qué Es un Propulsor Propulsor Sí, es un propulsor No sé qué será Pero sea lo que sea Yo creo que va a estar aquí Y Se va a poder picar No creo Bueno, da igual La cosa es que No me da cuenta Sinceramente Hostia, pues me voy a fijar Un poquitín más Vale Mientras Me voy a dejar todo rayado Vale Te voy a dejar aquí Viéndolo, vale Y ahora después Fuera de cámara Voy a especialar Un poquitín más Si hay algo más Pues os lo Os lo muestro Y me acaba de dejar todo rayado Madre mía Vale Escuchad, escuchad ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ese soy yo Bueno, da igual ¡Filipante! Me hallo Y todavía más Con lo que pasa por aquí Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Voy a inspecionar un poquitín más fuera de cámara Y si eso, pues lo supiera en el vídeo ¡Madre mía! El cohete y el proropulsor Que se ha caído por aquí Bueno, tampoco ha causado ningún daño, parece Solamente se ha caído Y se ha quedado aquí Pero me ha dejado... Ostia, no lo había visto, sinceramente Claro, esto es más pendiente del cohete Que de otra cosa Pero bueno, yo lo voy a... Yo lo subo ya Madre mía, de verdad Lo espero es de punta, tío O sea, habéis visto... Que piciudad Fortnite se está sacando el... El reaviso Y lo está poniendo solo en la mesa, eh Juego gratis Y... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros para más Y... Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!